Caja Municipal exige judicialmente el pago de 30 mil soles a cinco regidores provinciales, por supuesto daño moral contra institución financiera. Se trata de Neleo Vilca, Dionisia Pari, David Ventura, Lourdes Huancapaza y Richard Coaguila. Que una empresa, el dueño tiene sus trabajadores y finalmente el dueño, el trabajador denuncia a los dueños. ¿Dónde se ha visto? ¿En qué planeta? La denuncia fue presentada por sus colegas Nancy Claros y Víctor Flores por el delito de falsedad ideológica, al proponer como nuevos directores de la Caja Municipal a Marvin Lee y Dora Ceballos en marzo del año pasado. En ningún momento ha habido falsedad ideológica, porque todos los dos directores cumplen con todos los requisitos. Y claramente el procedimiento ya la SBS ha dicho que está perfectamente. Ahora, Caja Tacna denuncia a los mismos regidores, miembros del directorio de Caja Tacna, por daño moral contra la institución. No le tenemos miedo, al menos yo no le tengo miedo, le vamos a dar frente. Sé que esto va a salir a favor de nosotros, porque acá no se ha mellado a nadie. Ellos dicen que la Caja ha sido perjudicada. ¿De qué manera? Si ellos mismos dicen que los balances que han crecido en tal magnitud, entonces ¿de qué manera se le ha mellado? Dionisia Pari manifestó que jamás se cometió falsedad ideológica, pues propuesta de los regidores, cumple con los requisitos que dispone la Superintendencia de Banco y Seguros. Lo están utilizando de una manera para poder asustarnos, porque se ve claramente que nosotros estamos haciendo las cosas bien, transparentemente y claro. Pari González se indicó al alcalde Fidel Carita de estar detrás de denuncia contra regidores, quienes sostienen pésima relación con el burgo maestre provincial. Le digo directamente al ingeniero Fidel Carita que no le tenemos miedo, vamos a seguir adelante y yo sé que la verdad va a prevalecer de todo esto. Regidores dicen no sentirse intimidados con denuncia de Caja Tacna y confían en salir bien librados de nuevo proceso.